Esto es así, Manuel. Hay que reconocerlo. Tuviste tu momento, pero ahora estás acabado. ¿En serio, tú crees? Que me lo vienes a decir tú. Precisamente tú que no tienes dónde caerte muerto. ¿Ya se te ha olvidado gracias a quién estás tú ahora donde estás? ¡Eh, eh, eh! Yo a ti no te debo nada, ¿eh? Tienes la misma cara de payaso que cuando empezaste. Siempre has sido un payaso triste. Pues mira, prefiero ser el payaso que se lleva todas las hostias a ser un don nadie como tú. ¿Un don nadie? Tú sí que eres un don nadie. Ya nadie se acuerda de ti. Te pasas las noches bebiendo por olvidar. Dime, ¿cuánto están saludados al llegar? ¿Cuánto están pedidos hoy que les firmes un autógrafo, eh? Bueno, estoy aquí, ¿no? Por algo será. Todavía hay gente que me quiere. Sí. Eso es verdad. Pero descuida que a partir de hoy, todos se olvidarán de tu nombre. ¿Qué quieres decir? Hoy se cierra el telón por última vez. Esto termina aquí. Prevenido, vamos a alabar. Silencio. Silencio. Y... Acción. Bueno, cuéntame, ¿qué tal las cosas por tierra grande? Bien, excepto tía Angustias. ¿Tía Angustias? ¿Qué le pasa? Ya sabes, está algo pa' chucha. Además, se llevó un gran disgusto con el mensaje que leí. ¿Mensaje? ¿Pero qué mensaje le has dado, insensato? ¿No sabes que la tía Angustias padece del corazón? Le dije... Que esto... Terminaba aquí. ¡Ah! Sandra. Tu móvil. ¡Sandra! ¡Suscríbete al canal!